Increíble. La presencia de Nadia Ferreira y Marc Anthony en la boda de Cristian Nodal y Ángela Aguilar ha capturado la atención de todos. Esta destacada pareja, conocida por su influencia en el mundo del entretenimiento, deslumbró a los asistentes al evento más esperado del año, al asumir el papel de padrinos de la ceremonia. Imagina la escena, dos gigantes del espectáculo, Nadia Ferreira y Marc Anthony, desbordando entusiasmo y felicidad mientras presenciaban la unión de dos de los artistas más aclamados a nivel nacional e internacional. El 13 de junio marcó un día especial en la vida de Nadia Ferreira y Marc Anthony, pues fue el día en que dieron la bienvenida a su primer hijo, Marc Wittows. La llegada del pequeño ha llenado de alegría y amor el hogar de esta famosa pareja, creando un ambiente de felicidad y celebración. Desde hace tiempo, Nadia y Marc han expresado su deseo de ampliar su familia, un sueño que no ha pasado desapercibido para medios y seguidores. La reciente sospecha sobre la posible llegada de un nuevo bebé ha encendido la chispa de la especulación entre los fanáticos y ha captado la atención de la prensa. Los rumores sobre un posible nuevo embarazo de Nadia Ferreira han comenzado a circular con fuerza, y todo gracias a un detalle inesperado durante la boda de Cristian Nodal y Ángela Águila. La atención se centró en los pies de Nadia, que parecían ligeramente hinchados durante el evento, un aspecto que no pasó desapercibido para los medios y los observadores más atentos. Este pequeño pero significativo detalle ha sido suficiente para avivar las especulaciones sobre si Nadia podría estar esperando su segundo hijo. Carlos Adina, de Telemundo, ha aportado claridad en medio de la especulación que ha estado en auge. En recientes declaraciones, Adina confirmó que, por el momento, los rumores sobre un segundo embarazo de Nadia Ferreira no son ciertos. No está embarazada, afirmó rotundamente el reportero. Sin embargo, la aclaración no significa que el deseo de ampliar la familia haya desaparecido. Adina destacó que Nadia Ferreira ha sido abierta sobre su profundo anhelo de tener otro hijo. En una entrevista reveladora hace aproximadamente dos meses en el programa En Casa con Telemundo, Nadia expresó claramente su deseo de convertirse en madre nuevamente y de compartir esta experiencia con su esposo, Mark Anthony. A pesar de las especulaciones recientes, que incluyeron rumores sobre signos de un posible embarazo, la realidad es que Nadia aún no está esperando un bebé. Para Nadia Ferreira, Mark Whittows es su primer hijo, una experiencia completamente nueva y emocionante. Sin embargo, para Mark Anthony, su pequeño de apenas un año representa su séptimo hijo. Sí, leyeron bien. Mark Anthony es ya un veterano en la paternidad. Mark tiene seis hijos de relaciones previas, cada uno con una historia propia. Con la exoficial de policía Debbie Rosado, el salsero tuvo a su hija Ariana y adoptó a Alex, quien estaba bajo el cuidado de Debbie cuando se conocieron. Durante su matrimonio con la ex Miss Universo Dayanara Torres, Mark procreó a Christian y Dayan, consolidando aún más su rol de padre. Luego, en su relación con Jennifer López, tuvo a los mellizos Emmy Max, quienes se han convertido en figuras muy queridas en el ámbito público. Ahora, a sus 55 años, Mark Anthony sigue mostrando un deseo claro de expandir su familia. La llegada de Mark Whittows con Nadia Ferreira no solo ha añadido una nueva dimensión a su vida, sino que también parece avivar su interés por tener más hijos. A pesar de la amplia experiencia que ya tiene como padre, el intérprete de Vivir mi vida, parece no tener prisa en frenar su deseo de paternidad.